Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 6 de junio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Marcelino. Nació en Lyon, Francia, en los comienzos de la Revolución Francesa en el año 1789 y falleció a los 51 años el 6 de junio del año 1840. Fundó la Orden de los Hermanitos de María. San Marcelino estudió sus tres últimos años en el Seminario de Lyon y se ordenó de sacerdote el 22 de junio del año 1816. Al día siguiente de la ordenación, marchó con una docena de compañeros al santuario de Nuestra Señora y allí se consagraron a María, naciendo el compromiso de fundar la Sociedad de María. Desde el principio, tuvo clara la idea de la nueva fundación, de que había de incluir una rama de hermanos que dedicase en su vida a la enseñanza, trabajando con niños, principalmente con aquellos que por vivir en zonas rurales tuviesen menos oportunidad. Fue muy consciente de que la ignorancia es una de las peores lacras que soporta la humanidad. Impide el reconocimiento de la propia dignidad, dificulta el descubrir de Dios y puede incapacitar para abrirse a los demás, haciendo además a las personas fácil, objeto de manipulación por parte de los poderosos. Su canonización, el día 18 de abril del año 1999, a la caída del siglo por el Papa San Juan Pablo II, queda reconocida y actualizada su obra, su compromiso educativo y espiritualidad. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios por intercesión de San Marcelino, no tener miedo de profesar lo que creemos con palabras y con obras. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos